Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a Lunes Inspiradores en este segundo programa. Hoy repite uno de los ya invitados en la pasada temporada, una persona que realmente se lo pasó bien, si no, no nos hubiera aceptado volver de nuevo aquí con nosotros. David Tomás, ¿qué tal? Muy bien, pues muy contentos de tener con nosotros a Rafael otra vez. Fue un placer el año pasado tenerte, justo hace más o menos un año, así que podemos seguir hablando de los temas que nos quedaron pendientes, que fueron muchos, y también ver un poco, oye, ¿qué ha pasado contigo este año? ¿Cuáles son las novedades? ¿Qué es lo que estás trabajando? Rafael Vidak, bienvenido. Yo comte. Gracias por aceptar la invitación y también por llamarnos, nos ha llamado youtubers. Rafael nos ha llamado youtubers, ya sois youtubers. Yo estaba pensando, ostras, pues es verdad, ya somos youtubers. No sé si tenemos ese aspecto del youtuber un poco juvenil, aquí tendremos que ir con... Exactamente, somos youtubers un poco más seniors, pero bueno. Sí, puretas también se llama, en el aspecto ya un poquito más puretilla, si me permitís la expresión. Tenemos con nosotros, cómo no, al coach de crecimiento personal más famoso de internet, una persona que nos presentaba, pues hace concretamente un año, se publicó la entrevista el 14 de noviembre del año 2016, imagino que en todo este recorrido han cambiado muchas cosas, Rafael, y nos venías a presentar el hombre más rico del mundo, libro que aún estás con promoción. Sí, bueno, es que los escritores, yo creo que la mayoría, no sé si todos, pero la mayoría estamos siempre con la promoción, ¿no? Claro, claro. Pero también denota un éxito, es decir, claro, a lo mejor hay promociones y promociones, es decir, hay más largas y más cortas, más intensas y más relajadas. Está bien, en ese sentido está yendo bien, la venta de los libros está siendo más que positiva entonces. Está yendo muy bien, estamos muy contentos. Mira, en este tiempo pues ya lo tenemos en tres, cuatro países, además, traducido, que es un salto significativo, ¿no? Y además para, siempre digo que para autores como especialmente gratificante, ¿no? El hecho de que otra gente, otras culturas, otra manera de pensar, pues tengan ahí tu historia, tus personajes, ¿no? Es como muy, muy interesante. Y además estamos ahí en un proceso de adaptación a cine, que también es, pues muy chulo, muy interesante. Hombre, chulo, a ver, yo realmente estaría... Bueno, cuando recibiste la noticia, porque esto es un notición, es decir, cuando recibiste la noticia de esta adaptación del libro en película, ¿cómo te sentiste? Es decir, ¿realmente esto se me está yendo de las manos o realmente debía ser así? Pues mira, sinceramente, mi primera reacción fue un poco escéptica, ¿no? Un poco de, no sé yo, no sé yo si esto va en serio, ¿no? Claro, claro, evidentemente. Pero sí, 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 es una productora francesa que, la verdad, de hecho fue una chica, la directora, que fue una lectora más, leyó el libro en una retirada que hizo con su familia, un viaje muy largo por el mundo, y le fascinó, y está pues entre ceja y ceja que ese libro, esa historia, tiene que tener una película, ¿no? Que tiene un lenguaje visual muy, muy bueno, y se puede adaptar bastante bien al cine. Y, bueno, esto es un proceso lento. No, no entiendo, y hay que buscar también quién será Nicolás, ¿no? Hay muchos actores franceses buenísimos. Sí, sí, hay que buscar muchas cosas antes incluso de los personajes, pero el proyecto está ahí, y bueno, estamos muy ilusionados y muy bien, muy contentos. Fantástico. Nos hemos olvidado de preguntarle, ¿cómo es un lunes para ti o qué significa? Es verdad, es verdad, es que me ha dejado con lo de la película y he flipado, o sea, es decir, pero tenemos que hacer una película de unos inspiradores, David. Hombre, pues sí, esto está bien. Bueno, exacto, la pregunta estrella, antes de seguir con la entrevista, antes de, bueno, de reiniciarla en este sentido, ¿qué es para ti un lunes? Pregunta que ya respondiste, pero ¿qué es a día de hoy, después de un año de haber conversado con nosotros? Claro, ahora yo no sé qué respondiste en su momento. A lo mejor hay otra perspectiva ahí, ¿eh? Lunes, a ver, el lunes simboliza el comienzo, ¿no? El inicio. A pesar de que el lunes es el segundo día de la semana, ¿no? El primero, por diccionario, es el domingo. Pero bueno, para nosotros, nuestra cultura, el lunes es empezar. Yo, lunes, para mí es empezar una oportunidad nueva, de dar de mí al mundo, ¿no? Hacia afuera, lo mejor posible. Yo creo que eso simboliza, porque los lunes, pues, es día de profesión. En mi caso, de vocación, de algo que me gusta, algo que me llena, algo que me hace sentir bien. Y, por lo tanto, pues, yo, mira, te lo sintetizaría en algo así como lunes es la oportunidad de dar lo mejor de mí mismo al mundo. Una nueva oportunidad. Fantástico, oye. Y si es posible disfrutando haciéndolo, ya... Aquí hay que decir que las frases de nuestro invitado, Rafael Bidac, en redes sociales, se comparten una auténtica barbaridad. O sea, realmente son frases que quedan como la que nos acaba de decir. Unas más que otras. Lo que te da para titulares, oye, es que es fantástico. Unas más que otras. Unas más que otras. Bueno, claro, como todo, ¿no? Pero en general... Bueno, sí que tienes una gran repercusión en redes sociales, ¿no? Se comparte mucho en Twitter, ¿no? Especialmente en Facebook. Sí, y una capacidad comunicativa, bueno, extraordinaria. ¿Cómo gestionas esta parte de las redes sociales? Cuéntanos un poco cómo fueron los inicios, cómo entraste en este mundo, cómo conseguiste, pues, tener esta repercusión. No sé si nos puedes dar algún tipo ahí. Sí, mira, mi historia con redes sociales, pues, es la siguiente. Nosotros, digo nosotros porque yo con tres, cuatro amigos, iniciamos ya hace unos años un proyecto, era, que se llamaba Lux Vitae, era una empresa que hacía formaciones online. Teníamos una plataforma en una web y desde esa web, pues, creábamos cursos relacionados con terapias naturales, crecimiento personal, psicología, diversas temáticas, ¿no? Pero todas giraban en torno al crecimiento personal. Ajá. Y iniciamos, pues, creamos una serie de cuentas, pues, para promocionar esta empresa, ¿no? Este proyecto, pues, bueno, duró dos o tres años, ya tuvo su declive, ¿no? Su punto álgido, su declive, no acabó de funcionar. Y llegó un momento que esas cuentas quedaron ahí. Y, bueno, yo había empezado ya la labor de publicar vídeos, imágenes, aforismos que tuvieran un significado interesante o positivo, ¿no? A mi juicio. Y, claro, llegó un día en el que dije, bueno, esto, esta empresa, este proyecto ya no existe, pues, ¿qué hago, no? Eh, además teníamos varias páginas abiertas en Facebook, varios perfiles abiertos en Twitter. Y, bueno, al final lo que me di cuenta en ese momento que, en realidad, yo me lo pasaba bastante bien haciendo aquello, ¿no? Entonces, entré en una fase de, como me lo paso bien, sigo haciéndolo, ¿no? Y esa fase se fue alargando. La verdad es que no sé muy bien por qué lo hago, pero como me gusta, pues, sigo haciéndolo. Y así estuve haciendo, 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 hasta que un día, pues, se puso en contacto un editorial, ¿no? Fue Grupo Planeta. Y entonces me plantearon un proyecto editorial. Y aquí, pues, claro, las cosas cambiaron un poco, porque dijeron, bueno, ahora resulta que esto, que además me gusta hacerlo, va encaminado a algo, ¿no? Va encaminado a un proyecto. Lo cual, pues, bueno, ¿qué cambió? Lo único que cambió, pues, es que empecé a publicar de forma un poco más sistemática, un poco más constante, ¿no? Miraba de todos los días publicar algo, de no publicar cualquier cosa, ¿no? Claro, ser selectivo, ¿no? Ser un poco más selectivo con los contenidos. Publicar calidad, ¿no? Es decir, es... Que estuvieran en consonancia, ¿no? Siempre con, pues, todo lo que es positivismo, crecimiento personal, etcétera. Rafael, perdona que te interrumpa, ¿eh? Sí, sí. O sea, Grupo Planeta contacta contigo a raíz de ver las publicaciones, te proponen escribir un libro. Sí. Y entonces, tú a partir de aquí empiezas a cambiar o a potenciar las cuentas. Si no es la idea. Exacto. Y el tema del libro, ¿qué te propusieron? ¿Tenías un poco, te dejaron libertad para hacer lo que querías? ¿O cómo fue el proceso? Sí, sí, sí. A ver, libertad, claro. Relativa. Relativa, no lo podía escribir. Se supone, ¿no? Se suponía, y yo de hecho ya entendía que era así, que el proyecto en cuestión guardaba relación con mis contenidos, ¿no? Es decir, con la psicología, con el crecimiento personal, etcétera, ¿no? Ahora bien, si era una cuestión más tipo ensayo, una cuestión más tipo novela o una especie de híbrido, ¿no? Como yo creo que es el nombre más rico del mundo, pues estaba bastante bajo mi propia decisión, ¿no? Siempre y cuando a ellos les cuadrara y les pareciera bien, ¿no? Que son muy selectivos, ¿eh? También. No, está claro, las editoriales siempre dan libertad, pero también acotan, ¿no? Porque entienden que hay una serie de circunstancias que son las más proquibles para que la gente acabe leyendo un poco la que es la línea editorial, ¿no? La llamada línea editorial, que por algo se llamará, ¿no? Estamos hablando del libro El hombre más rico del mundo, para quien no escuchara la entrevista de hace un año, la tiene colgada en podcast, la puede escuchar cuando quiera, pero también podemos explicar muy brevemente, no por nada, no por ser repetitivos, pero un poco de qué trata El hombre más rico del mundo. Rafael. Pues es una historia de superación personal, yo creo que una más, porque hay muchas, ¿no? Pero yo creo que se diferencia, quizá, respecto a otras historias que hay parecidas, en que hay una línea de ficción, es decir, hay una serie de sucesos, hay una serie de personajes a los que les ocurren una serie de cosas, y de forma entremezclado con esto, ¿no? Hay la explicación de lo que son herramientas, pautas, para salir de una crisis personal, ¿no? Para salir de una crisis. ¿Por qué este contenido? Pues porque es lo que yo he vivido. Yo como coach personal, pues he tenido la oportunidad, ¿no? En primera fila, como digo yo, pues a muchos procesos similares de personas que están en diferentes tipos de crisis, ¿no? Pues crisis profesionales, crisis del mundo de la pareja, crisis del mundo de familiares, de salud, etc. Y he seguido viendo que hay como pautas, ¿no? Hay como... Estructuras. Hay estructuras, hay líneas, ¿no? Que de alguna manera todos coincidimos ahí, ¿eh? Y he querido de alguna manera, pues, ponerles palabras, ¿no? Y entremezclarlo de una forma entretenida, ¿no? No hacer un ensayo simplemente y hacer primer capítulo tal, segundo capítulo cual, ¿no? Hacer toda la típica receta, que yo creo que de esto hay bastante, ¿no? Y ahora que estamos en esta etapa de la era de la información, ¿no? Estamos sumergidos en un mar inmenso de la información. Yo creo que tenemos que aprender a las personas que transmitimos, como sea, ¿no? Vosotros a través de aquí, pues yo a través de una novela. Yo creo que tenemos que buscar fórmulas diferentes para llegar a la gente, ¿no? Para que la gente diga, eh, esto, esto me ha dado, me ha hecho como un gong, ¿no? Como me ha tocado una campana y voy a prestar mi atención. Yo creo que ahora es una época mucho más exigente en este sentido, ¿eh? Buscar nuevas fórmulas para llegar, para destacar en ese mar de la información. Es que es complicado, ¿no? Porque estamos como muy ametrallados de la información en general. También el que la recibe debe saber seleccionar, debe saber exactamente un poco para no acabar viéndolo todo, ¿no? Porque al final acabas cerrando el ordenador o bien te acabas agobiando, ¿no? Y al final encontrarás esta pequeña fórmula para destacar. Sí, no, yo quería decir, volviendo un poco a lo que comentabas de la crisis, ¿no? Que me ha interesado este tema. Decías que había líneas, había patrones más o menos comunes, ¿no? Que se podían asemejar, aunque sean de temáticas distintas. ¿Tú crees que hay alguna forma de prever si alguien va a entrar en crisis en el próximo año? Es decir, imagínate una persona que nos esté escuchando, que ahora mismo es feliz, ¿no? Y el otro día teníamos con nosotros a Francesc, que nos explicaba, ¿no? Que él tenía, pues él era el éxito profesional, el éxito personal, y de repente, de golpe, se le juntó todo, ¿no? Pues la empresa donde estaba hizo un EDE brutal, se separó, ¿no? Entonces, bueno, entró en una crisis y se tuvo que reinventar. ¿Hay alguna forma de predecirlo por tu experiencia? ¿Podemos ser capaces de intuir... Ese patrón. No, claro, es un poco como los investigadores, a lo mejor, de ahí que está por venir, ¿no? Hay que ver como un pequeño tráiler de lo que está a punto de pasar. Está bien, es una buena pregunta. Nunca me la habían hecho, ¿eh, David? Está bien, ahí. Está bien. Ahí la has dado, ahí la has dado. Es perfecto. Yo creo, a ver, sí y no. O sea, el ser humano es extraordinariamente complejo. Con lo cual, hablar de recetas, hablar de patrones, hay que hacerlo, yo creo, bajo mi humilde opinión, con mucho cuidado. Ahora bien, ¿cuál es la parte de sí? Yo creo que, pero te daré un ejemplo, porque esto admitiría varias respuestas, ¿eh? Pero una de ellas, la persona que está en un momento de vida de gran éxito desde la perspectiva del ego. Es decir, de lo que el ego habla, llama o entiende por éxito, que tiene que ver con, sobre todo, el reconocimiento social. Tiene que ver con lo que la sociedad en la que convive ese ego, esa persona, te dice que es la leche, ¿no? Estamos hablando de lo que todo el mundo comprende, ¿no? Pues un trabajo muy bien remunerado, capacidad para viajar, conocer gente. Sí, las propiedades, ¿no? Propiedades, ¿no? Sí, sí, sí. Coche, casa, dinero, solvencia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una vida social aparentemente sana, o al menos eso parece, ¿no? Es decir, cuando la cáscara de las cosas es especialmente bonita, ¡ojo! Ojo, porque cuando resalta tanto una cáscara, normalmente la vida nos suele dar una lección de que eso es una cáscara. Y de que, por lo tanto, tenemos que empezar a prestar atención a algo más. Como si nos dijera, mira, el tema cáscara tú ya lo tienes superado, vamos a contenidos. Y para que empieces a fijarte en los contenidos, y me refiero al contenido filosófico de que realmente tus amigos son tus amigos, realmente tu trabajo de verdad, de verdad, de verdad te gusta, tu mujer, tu esposa, de verdad, de verdad, de verdad, tu relación, nos van a caer mensajes por esto, ya verás tú, me he divorciado de mujer, gracias Rafael. No, pero sí que es cierto que es verdad, es un acto de valentía en ese aspecto, ¿no? Me refiero a mirar hacia adentro, profundizar, tener el valor de ir más allá de ese contenido superficial, ¿no? Exacto, de la cáscara que hablabas. Eso, de hecho. Si no somos nosotros los que lo hacemos, y bajo mi experiencia no suele ser así, porque no es fácil, nos da miedo mirar ahí dentro, pues generalmente la vida se encarga de romper esa cáscara. Claro, sobre todo cuando todo te va bien, ¿no? Es, cuesta mirar hacia adentro, ¿no? Además es fácil lo que tú decías, caer en el ego y pensar que todo ese éxito aparente es gracias a ti, ¿no? A que te haya tocado, ¿no? Y siguiendo con el tema de crisis, que tú tienes, has trabajado con mucha gente, ¿no? Has hecho coaching a centenares o miles de personas, ¿no? Y has ayudado a mucha gente. En este sentido, tú que te has encontrado con varios casos, ¿cuál crees que sería la actitud, el patrón que podemos seguir cuando alguien entra en crisis, ¿no? Imaginemos que alguien está pasando por un divorcio, la pérdida de un ser querido, un problema económico porque ha perdido el trabajo. ¿Dónde está aquel lugar donde se pueden agarrar para salir de esta crisis, no? Porque entiendo que habrá una serie de ejercicios o de mecanismos que te ayuden a salir. Sí, bueno, muchísimos, ¿eh? De hecho, en el libro doy una pauta de los que estoy seguro de que funcionan. Porque lo he visto con centenares de personas, porque los he aplicado a mí mismo, en mis propias crisis, en mis propios procesos y sé que funcionan, ¿no? Y te respondo, pero antes te digo una cosa porque si no se me va a olvidar. Lo que he dicho antes, ¿eh? A las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo, que no se me deprima nadie que se sienta feliz con su vida, ¿no? No, está claro, está claro. A ver si vas a decir, ostras, la que me viene encima. No, pero sí que es cierto que cuando eres feliz o tienes felicidad plena, porque, bueno, porque gozas de lo que te hace feliz, no hace falta que sea todo el listado de cosas que hemos dicho, es decir, que tengas esos elementos que realmente te hacen ser feliz. Sí que conviene de vez en cuando para saber si realmente eso es auténtico o no, ¿no? Es decir, conviene hacer esa reflexión de vez en cuando, porque a veces también servirá para evitar ciertos disgustos o para arreglar cosas que pueden no estar bien, ¿no? Perfecto. Y luego hay aquí, en tus palabras, una dosis de realismo, ¿no? Claro. O sea, al final no es realista que seamos felices el 100% de nuestro tiempo, que todo nos vaya perfecto, o sea, todos tarde o temprano nos vamos a encontrar con alguna dificultad, ¿no? Y era un momento que tenemos la dificultad máxima y es que un día nos morimos, ¿no? Con lo cual hay que ser realistas, ¿no? No todo va a ser perfecto. Bueno, David, lo que pasa es que el realismo... Aquí, mira, aquí entramos en un concepto que vosotros, que en vuestra temática surge mucho la palabra felicidad, ¿verdad? Sí, correcto. Habláis mucho de la felicidad, sobre todo relacionada en el entorno laboral, profesional, ¿no? Y la felicidad, yo voy a hacer un matiz aquí, que espero que sirva, ¿eh? Para otros capítulos, otros títulos, otras personas que vendrán aquí, ¿eh? La felicidad, yo creo que tiene una doble definición que creo que es importante resaltar. Una que es una felicidad subjetiva y otra que sería una especie de felicidad objetiva. La subjetiva es lo que nosotros creemos que somos felices. Tiene que ver con nuestra perceptibilidad. Nuestra capacidad para convencernos de lo felices o infelices que somos, ¿no? Aquí juegan muchos elementos, ¿no? Como nuestras creencias, ¿eh? Por ejemplo, estoy convencido de que soy feliz. Y, bueno, eso tiene una influencia en mi estado de ánimo. La actitud, el nivel de consciencia, no todos tenemos el mismo nivel de consciencia. El nivel de sensibilidad, no todos somos iguales de sensibles, ¿eh? Es decir, la felicidad subjetiva, cómo percibimos lo que hay. Y luego está lo que realmente hay. La felicidad como algo que se pudiera medir. Vosotros imaginaos que en el futuro podremos llegar a medir la cantidad de felicidad que hay en una persona. Esto, de hecho, ya hay alguna cosita, ¿eh? A través del cerebro, luego si queréis hablamos de este tema. Pero bueno, todavía estamos un poquito en pañales en este asunto, ¿no? Pero imaginaos que se puede medir la felicidad real que hay contenida en una persona. Esto sería la felicidad objetiva, ¿eh? Que no siempre, casi nunca, coincide con lo que la persona percibe, ¿sí? Entonces, digo esto porque una cosa es cómo nosotros nos sentimos y otra cosa es lo que hay, ¿sí? Crisis es cuando nuestra felicidad subjetiva, la percepción que tenemos, empieza a ser mala, dolorosa. Empieza a dolernos nuestra situación. Y de hecho nos duele tanto que empezamos a sopesar a hacer cambios importantes. Nos puede más ese dolor que el miedo al cambio. Es cuando esa superficie que hablábamos antes tan brillante, tan bonita, ¿no? Exacto. Se empieza a resquebrajar. Empiezan a aparecer cosas manchas que antes no habíamos visto, ¿eh? Y que en realidad ocurre para nuestro bien, ¿no? Para mirar hacia ahí dentro, ¿eh? Y ponernos en contacto con la que de verdad hay. No la que nos creíamos, sino lo que realmente hay. Entonces, por eso digo que lo del realismo, bueno, está relacionado con esta cuestión. No es lo mismo lo que hay que lo que sentimos, ¿vale? Entonces, respondiendo a lo que me decías, una cuestión que siempre funciona en momentos de crisis o que siempre es necesario en momentos de crisis. Siempre, entre comillas, ¿eh? Lo de siempre. Que suele ser así. De hecho, Cristo, ahora me he acordado, ya lo mencioné cuando vine aquí, ¿eh? La energía física. La vitalidad. Cuando más hace falta mantenerse activo a nivel físico, vital, vigoroso, ya vamos a llamarlo de diferentes maneras, ¿eh? Pero todos entendemos lo que es. Sí, entiendo. Es cuando colapsamos a nivel psicológico. Cuando estamos hundidos en un discurso mental, pues muy negativo, cuando tienen un gran protagonismo las emociones densas, que yo digo, ¿no? De rabia, de insatisfacción, de culpa, de miedo, de tristeza, de dolor, ¿no? Ahí, justamente ahí, es cuando menos nos apetece enfocarnos en el aspecto físico, porque lo que nos apetece es abandonarnos, incluso dañarnos, ¿eh? También suele ocurrir. Esa imagen del pote de helado de dos kilos. Esa imagen, esa imagen, ¿eh? En un salón a oscuras. Mirando la peli de llorar. Ah, exacto. Bueno, pues ahí es cuando más hace falta revertir esa situación aumentando el tono vital como sea. ¿Por qué digo esto? Porque es el punto más sólido por donde empezar. Muchas personas me dicen, hostia, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Tengo que cambiar de actitud. Ostras, yo no empezaría por cambiar de actitud. Esto yo sé que suena un poco polémico, ¿eh? Porque la actitud tiene muy buena fama en el mundo del crecimiento personal, ¿no? Todo el mundo cambia de actitud, actitud positiva. Mira, cuando estás hecho una mierda, resulta muy difícil mantener una actitud positiva sostenida. Uno puede hacer un esfuerzo de voluntad gigantesco y durante un ratito sonreír así y decir, bueno, estoy tan mal. Pero no lo vas a sostener. Por una cuestión casi que física, porque no hay recursos energéticos en tu sistema suficientes para mantener esa actitud. Por lo tanto, si tienes que hacer un esfuerzo de voluntad, yo lo invertiría más que en cambiar de actitud, en hacer lo que sea que suba un poco ese tono vital, ese tono energético. Sí, al final es reponer energías para realizar este cambio, ¿no? Un buen ejemplo sería, David, disculpa, es el hecho de hacer deporte, ¿no? El hecho de cuidarse un poco más, todo pasito a pasito, ¿no? Un poco para acabar consiguiendo tener esta energía para el cambio. Todos sabemos cómo recargar pilas. Pues mira, el deporte, la actividad, mover el cuerpo, ¿no? Es la manera. Pero el contacto con la naturaleza, el descansar, el comer un poco mejor. Bueno, el creerse un poco más en general, ¿no? Te voy a decir una cosa, el no desgastarse. Claro. Porque llenar algo significa que entre más, pero también que deje de salir. Si tú estás en un entorno hostil, sumamente tóxico, que te está desgastando, y estás en crisis, en la medida de lo posible, porque no siempre se puede, pero en la medida de lo posible trata de alejarte todo lo posible de ahí, más que en ningún otro momento de tu vida. Como si fuera por prescripción médica. O sea, lo siento, pero no me puedo desgastar en este momento de mi vida. Ahora mismo, ahora que estoy en crisis, en este momento de mi vida, mi energía es sagrada. Claro. Y todo lo que me desgaste, si puedo escoger, decido alejarme. Y todo lo contrario, todo lo que me reponga, bienvenido sea. Exacto. Y hablamos incluso de personas, de compañías, es decir, personas que realmente, hay personas que tienen ese toxicismo, es decir, que son tóxicas, que no aportan mucho o demasiado, o precisamente te acaban desgastando mucho más, y en cambio aquellas que un poco te aportan lo que necesitas. A mí ahora con lo que decías, me ha hecho pensar en justo un empresario que en la época de la crisis 2008 coincidí con él y me explicaba justamente esto, decía, oye, esta crisis se ha llevado el 70% de mi negocio por delante, o sea, estoy cerrando prácticamente la empresa, pero lo que he conseguido es que cada día voy al gimnasio, no sé si me decía, dos o tres horas al día, que era como su espacio, en el que se aislaba de todo, recargaba pilas, nadaba, usaba máquinas y tal, y al final yo pensaba, ostras, no tiene mucho sentido, en un momento de crisis tendrías que estar a tope intentando remontar la empresa, pero es verdad, además hace poquito me lo volví a encontrar y afortunadamente todo le va muy bien, consiguió remontar, pero es verdad que aislarte en ese momento, encontrar un poco lo que es tu fuente de energía, te permite quizá tomar mejores decisiones, que si quieres poner todo tu foco en, pues oye, algo lo que sea para salvar esta situación, a lo mejor lo que acabas haciendo es empeorándola, porque tú, pues no te has cuidado ni estás en condiciones para tomar la mejor decisión posible. Es que, ¿sabes qué pasa? Que aquí en el mundo occidental, este concepto de la energía, desde un punto de vista académico, ¿no? Científico, chirría un poco, ¿no? No tiene un reconocimiento, pues como pasa en Oriente, ¿no? En Oriente, pues los chinos lo llaman chi, los jóvenes es chi, ¿no? El prana, los indios, desde las filosofías muy antiguas, muy hacia Oriente, pues es un concepto como muy básico y que todo el mundo entiende, ¿no? O sea, estás hecho polvo, pues tu prana es una mierdecilla. Sí, sí, es la batería baja de prana. Exacto, ¿no? Y si estás, pues, en estado de paz, en estado de bondad, es decir, en consonancia con sentimientos elevados, ¿no? Tu mente está enfocada, está lúcida, está clara, pues inevitablemente tu energía física va a estar en consonancia con ello. Aquí empezamos, empezamos a tantear este asunto. Hace no mucho leí un libro que me gustaría poder mencionar, pero no recuerdo el título, que giraba en torno al tema de la depresión, que es un problemón que tenemos a nivel... Ya no os lo dirás que lo compartiremos en... Sí, lo buscaré, lo buscaré. En redes sociales. Lo escribía, pues, un psiquiatra bastante eminente, español, tampoco recuerdo el autor, pero bueno, os lo buscaré. Y me llamó mucho la atención una frase, ¿no? Que decía, la depresión se puede definir, no lo voy a citar literalmente, pero aproximadamente era así, ¿no? La depresión se puede definir como el colapso de la vitalidad, ¿sí? Y yo cuando leí aquello dije, ¡ostras! ¡Qué bien! Yo estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo porque lo he visto realmente en mis clientes. Coincide el estado de ánimo, eso que llamamos el ánimo, con el tono vital puramente fisiológico de esta carcasa en la que habitamos que llamamos cuerpo físico. Dicho de otra manera, si ese calor, esa energía, ese prana, llamémoslo como sea, aumenta de forma inmediata, casi de forma inevitable, nuestro estado de ánimo sube. Si nuestro estado de ánimo sube, la gama emocional a la que tenemos acceso es otra. Si tenemos acceso a una gama emocional mucho más elevada, nuestros pensamientos van a ser otros. Y entonces, sí, podemos hablar de cambio de actitud. Pero ya no como un esfuerzo de voluntad, sino como un paso fluido, natural, sin forzar. Que es que aquí estamos, aquí lo queremos hacer todo con esfuerzo, todo con esfuerzo, ¿no? No, de una forma natural. Hay que dejar fluir. Sí. Es que vivimos también en, y lo hemos comentado yo creo que en prácticamente todos los programas, ¿no? Pero es decir, esta sensación de correr, venga, rápido, resultados ya, ¿no? Y esto pasa también un poco a nivel interior, a nivel personal. Es decir, estoy mal, quiero estar bien ya, ¿no? Porque quiero estar bien, quiero empezar ya a que todo vaya bien, ¿no? Y es mucho más complicado, obviamente. Hablamos antes de estas estructuras, de estas fórmulas que nos sirven para salir, pues, de este, vamos a llamarle de forma metafórica agujero en el que nos podamos encontrar a nivel anímico. ¿Cuál las propones? ¿Qué fórmulas o te han servido a ti mismo, como comentábamos anteriormente, o has propuesto tú en algunas de tus charlas? Bien, en primer lugar, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Por dónde empezar? Ves al cuerpo físico. Ves al cuerpo físico, carga pilas. Como quieras, pero carga pilas. Ves al gimnasio, toma el sol, bañate en el mar, dale un abrazo a un árbol. Da igual, pero carga pilas y todos conocemos la sensación de estoy llenándome. Ese es el primer paso. Segundo paso, cuando estemos un poco restaurados, afronta lo que te molesta. Afronta lo que te molesta. Siempre hay algo por donde se te está escapando la energía. ¿Es un problema? Bien. ¿Qué problema es? Exactamente. Vamos a concretarlo. ¿Exactamente cuál es el problema? Porque nuestra mente es muchas cosas, pero entre ellas es una gran lupa. Entonces, acrecienta cualquier cosa que está por ahí revoloteando. A veces, simplemente por ponerle palabras a algo, le devolvemos su tamaño real. ¿Sí? Hay personas, esto es muy frecuente, ¿no? Es que tengo tantos problemas, tan grandes, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a escribirlos. Son tres cosas. Y no son tan grandes como parecía. Si la concreción devuelve al tamaño real. Afronta esas cosas. Afróntalo ahora que empiezas a tener un poco de energía. Porque si no, vas a estar drenando ahí energía. Vas a saber que ahí hay algo, hay una cuestión pendiente. En muchas ocasiones, ese afrontar, ese monstruo, vamos a llamarlo así, tiene que ver con una emoción en concreto. Tiene que ver con una emoción en concreto. Y ahora, y esto me gusta decirlo especialmente aquí, ¿no? Que yo sé que os visitan muchos empresarios, muchos ejecutivos, muchas personas de éxito, ¿no? Sin duda, sí. Y que, no siempre, porque como digo, las personas somos muy ricas y diferentes, pero este tipo de psicologías tienden a escapo de esta cuestión hacia adelante. Hay algo que aquí me molesta, el monstruo está por ahí. Pues oye tú, aquí hay que correr más. Aquí hay que correr más, ¿no? Y mientras más corra, mientras más fuerte me haga, menos me va a molestar este monstruo que me persigue. Entonces yo lo que propongo es, aglomera un poquito de energía, la suficiente, para detenerte, darte la vuelta y mirar quién te está persiguiendo. ¿Qué emociones? ¿Qué está pasando? Y deja que salga. No vas a morirte. Porque a lo eco le parece que sí, ¿eh? Hay una parte de éxito, sobre todo si estamos hablando de crisis importantes, uno realmente llega a sentir que se va a explotar, que se va a morir. Por ese miedo, por esa culpa, por esa tristeza, por lo que sea. Por la tristeza de haber perdido un negocio, o de haber perdido un ser querido, o de tener una enfermedad que te han dicho que es terrible, o de lo que sea. Afronta esa emoción en cuestión lo suficiente como para que empieces a sanarla, a estar un poquito en paz con eso. Esta fórmula, para las personas que son muy sensitivas, yo he tenido alguna persona que me decía, si es que llevo en terapia trabajando el dolor por el fallecimiento de mi padre, llevo años llorándolo, he hecho talleres de grupo, he hecho tal y no sé qué, pero todavía estoy ahí. Deja de hacer esto. Sí, claro, al final. No funciona. Déjalo ya, deja de hurgar en la herida. En este caso, la recomendación sería todo lo contrario. Continúa hacia adelante. Sigue creciendo. Enfócate en otras cosas. Sería, haz lo que hacen los empresarios, ¿no? Escapa de tu monstruo creciendo y siendo alguien mejor. Por lo tanto, depende de qué perfil, la respuesta sería por un lado o por el otro. Pero en este segundo paso siempre gira en torno a los monstruos emocionales. Hay que atenderlos porque es inefable, o sea, no te puedo poner palabras a la cantidad de energía que nos pueden llegar a hacer perder. Y sobre todo de forma inconsciente, no nos damos cuenta. Porque están ahí, están ahí actuando. ¿Y qué piensas de los hábitos? Yo creo que es muy importante cómo empiezas el día, qué pensamientos tienes, cómo te enfocas. ¿Cómo sería tu día? ¿Qué haces tú cuando tienes un día malo? ¿O qué hábitos creas en tus días? Yo cuando estoy, claro, depende de la pregunta. Si tengo un momento malo, lo que trato de hacer es parar. Siempre que puedo. Parar, parar. Parar significa ponerme un stop muy grande mental, ¿no? Y tratar de sentir exactamente qué está pasando. Que en realidad lo que te estoy diciendo es el segundo paso que os acabo de explicar. Mirar a la cara al monstruo. ¿Sí? Que no es posible si nos dejamos llevar por la vorágine del día. Es algo ahí que te está molestando, estás enfadado o estás deprimido o estás... Pero no sabes bien bien de por qué. Bueno, aparte no te permite mirar con perspectiva. No, no. Desde luego. Todo desánimo en realidad son unas gafas distorsionadoras. Es como una especie de velo que distorsiona la realidad. Eso que llamamos realidad. Y no nos deja ver las cosas como son realmente. Lo que pasa es que no siempre es fácil darse cuenta de que uno está ahí con el velo de la depresión. Entonces, ¿cómo darse cuenta? Parando. Y si todavía no eres capaz de parar, pues entonces retrocede un paso y carga pilas. Carga pilas. Mira, ahora se está volviendo de moda. Bueno, ahora ya hace tiempo. Tablas de ejercicios físicos de siete minutos. He oído hasta de un minuto. O sea, lo de no tengo tiempo... Dime dónde, exacto. Dime dónde están. O sea, lo de no tengo tiempo para hacer ejercicio, ahora ya casi que no se puede. En siete minutos, si yo las he hecho, o sea, realmente haces una rutina de ejercicios, pues que no está mal, ¿eh? Exacto, exacto. Y más si no te mueves como yo. No sé tú, David, cómo lo llevas. Pero sí que es cierto que se nota. Es decir, acabas teniendo resultados. Entonces, con un poco de movimiento físico das un paso para mirar eso que te está molestando con un poco más de distancia. ¿Por qué? Porque has incrementado un poco esa energía vital de la que estábamos hablando. Si además lo miras a la cara, lo identificas, es decir, te detienes y tratas de sentir qué está pasando realmente, todavía das un paso más hacia atrás. Ya no tiene tanto poder, ya no estás subido en esa emoción y te está llevando por donde quiere, ¿no? Ahora ya, ah, vale, es esto. Mientras más distancia, más poder sobre esa capacidad. Menos te identificas, ¿no?, que se dice, con esa emoción en concreto. Si además, pues bueno, hay muchas herramientas, ¿eh? Yo en la historia, al personaje, hay un momento del capítulo, haré un poquito de spoiler, poquito, ¿eh? Que, bueno, se da cuenta de que, de hecho no se da cuenta, ¿no? Pero le hacen hacer un ejercicio que consiste en pegar con unas ramas a una serie de troncos, ¿no? Pégale con toda la fuerza que puedas, ¿no? Y al protagonista le parece algo absurdo, ¿no? Empieza a pegar allá y cuando empieza a pegar, hostia, pues se da cuenta que empieza a despertar ahí un algo, ¿no? Un bicho, ¿eh? Un monstruo, ¿no? Y se da cuenta realmente de lo enfadado que estaba, ¿sí? Pero hasta que no se pone ahí a realmente a dar movimiento, a conectar con esa emoción, pues yo estoy bien. ¿Tú cómo estás? Bien. Bien. Estás muy cabreado, que es lo que le pasa al protagonista, una de las cosas que le pasan. Y para que logres dejar de perder energía todos los días a través de esa emoción no identificada, tienes que identificarla y, en segundo lugar, permitir que salga. Como los niños, ¿eh? Los niños lo hacen de forma espontánea. Están enfadados, se enfadan. Están tristes, lloran. Están contentos, lo manifiestan. No tienen esas herramientas de control mental, que a veces son una herramienta y son útiles. Y a veces, es como yo digo, ¿no? Esto es como un grifo que es bueno aprender a dominarlo. Cerrar, emoción, abrir emoción. Ese es el dominio emocional. Cerrar, abrir. Pero ni tenerlo abierto constantemente, porque seríamos un peligro. Imagínate, ¿no? No, claro, claro. No me lo quiero ni imaginar. Sí, pero sí que es cierto que tienes esa sensación de control, ¿no? De las emociones. Exacto, exacto. Abro, cierro, pero tampoco cerrarlo y dejar ahí el grifo que se oxide y olvidarte de cómo realmente se siente uno cuando manifiesta tristeza o dolor o miedo o culpa o cualquier emoción, ¿no? Claro, pero a veces da como vergüenza, ¿no? Expresar estos sentimientos, estas sensaciones un poco, ya no por vergüenza, por el que dirán, ¿no? Cuando tú dabas el ejemplo de un niño, de un niño pequeño, que a ellos les dan exactamente lo mismo, porque son seres puros, ¿no? Es decir, ellos expresan y les da lo mismo si te parece bien o mal, pero a ellos les hará sentir bien. Hablamos de más ejemplos de estas personas, del ejemplo de la persona que se lame las heridas, que hurga más en esa llaga y que le hace sentir peor. Y me imagino que también te has encontrado con personas incrédulas, ¿no? Es decir, que tú les expones una fórmula y te dirán, bueno, sí, vale, de acuerdo, todo lo que tú quieras. ¿Y cómo convences a una persona? A mí los escépticos me encantan. ¿Es tu reto personal? No, no es porque sea… no por como reto, ¿no? Sino me gustan porque es que siempre digo que no me tiene que creer, o sea, tienes que probarlo. Pero las cosas hay que probarlas, ¿no? Te puede parecer, como en todo hay extremos, ¿no? Está el que se lo cree todo, ¿no? Y cualquier libro que lea, cualquier charla que escucha, pues le parece la receta del éxito universal que le va a cambiar la vida. O sea, todo le parece fascinante, ¿no? Son personas, pues, que… muy influenciables, ¿no? Y luego está el otro extremo, ¿no? Personas que tienen una psicología interior muy, muy, muy fuerte, en el sentido de que mi opinión es lo que cuenta. O sea, que tú me digas… pues… que son los mega, mega escépticos, ¿no? Sí. Entonces, hay un punto de equilibrio que consiste en tener la apertura y la flexibilidad para escuchar. Pero escuchar de verdad, de verdad, estoy interesado y estoy escuchando lo que me estás intentando decir, pero darme la oportunidad de experimentarlo en mí mismo para ver si funciona o no. Esta parte también es necesaria. Por eso digo que me gusta el escéptico, ¿no? Porque un escéptico, si no lo prueba, no le va a servir. No le va a servir. Ahora bien, una vez que lo prueba, es el más agradecido del mundo. Porque te lo va a decir. Te va a decir, oye, es cierto. Tenía razón. Es cierto, sí. O no. O no. Es decir, oye, mira, lo he probado el ejercicio tal y como me has dicho, no me ha funcionado. Fantástico, fantástico. Tenemos un error, un punto de mejora. Vamos a ver cómo corregimos. Ahora bien, si no lo pruebas, no tenemos nada. La filosofía del error que vosotros ya conoceréis. Realmente, escuchar a Rafael Vidak da para, bueno, ya te digo yo que te vamos a invitar la tercera temporada. Si estamos aquí, ¿eh? Vamos a tocar madera. David Tomás, cantidad de conclusiones que podemos sacar de la entrevista con Rafael. Unas cuantas, ¿no? Yo sí que me quedo con la idea que seguro que te volvemos a invitar. Además, si estás trabajando con algún otro libro, cuando lo tengas... La película, yo la película. La película también la vamos a ver con ganas. Yo creo que conclusiones muchas, ¿no? Yo diría las ideas que nos has dado para salir de la crisis o identificar que podemos estar en crisis. Nos ha hablado también un poco de la conciencia, ¿no? Muchas veces no somos conscientes del estado que estamos y que nos hace falta parar de vez en cuando para, bueno, para situarnos y para ver un poco cómo podemos orientarnos. Así que, bueno, creo que son muchas ideas que podemos empezar a aplicar desde ya. Lo que sí esperamos, entrar en crisis suaves, ¿no? Sí, exacto, por favor. O mejor no entrar si nos lo ahorramos, ¿no? Efectivamente. Rafael Vidak, gracias por venir. De verdad, de encontrar ese hueco. Sabemos que eres una persona muy atareada, como todos los invitados que nos acompañan, que encuentran ese hueco. Para acompañarnos en este nuevo formato, nos podéis seguir en YouTube, nos escucháis también a través de podcast, que no muere el formato podcast, ¿eh? En ese sentido, seguimos pensando en las personas que salen a hacer, por ejemplo, ejercicio, ¿no? Y que nos quieran escuchar o que quieran estar en cualquier punto escuchándonos a través de e-box, speaker, etcétera, etcétera. Nos encontráis como lunes inspiradores en una cantidad de programas ya que tenéis para ir escuchando tranquilamente todo lo que queráis. Como, por ejemplo, pues la de nuestro invitado de hoy, Rafael Vidak. Gracias de nuevo y suerte. Un placer, encantado. Y ya sabéis, estoy disponible cuando queréis contactar conmigo. Un placer. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Lunes Inspiradores Lunes Inspiradores Gracias por ver el video.